Hoy voy a traerles un tema un poco escabroso y les voy a pedir que me acompañen en esa reflexión. Cuando hablamos de misiones y de la misión de la Iglesia, en último término estamos hablando de la misio dei. Misio dei es un término que viene del latín que significa la misión de Dios. ¿Y por qué hablar de la misión de la Iglesia es hablar de la misión de Dios? Porque la Iglesia no es un fin en sí misma. La Iglesia no es un fin en sí misma, la Iglesia es una flecha. La Iglesia apunta al reino de Dios. La Iglesia no es ni agota al reino de Dios. Está ahí para apuntar al reino de Dios. La Iglesia encuentra su misión al descubrir, en primer lugar, la misión de Dios, la identidad de Dios. Al poner las energías en el proyecto de Jesús, que fue el reino de Dios. Entonces, la misión de la Iglesia siempre tiene que estar en sintonía con la misión de Dios. Siempre tiene que estar apuntando hacia el proyecto de Jesús, el reino de Dios. Cuando la Iglesia se sale de ese marco, de esos lineamientos, puede muy fácilmente caer en una serie de planes, de proyectos, de expectativas, incluso de éxito, que no necesariamente tiene que ver con la misión de ahí. Puede ser una misión, en términos humanos, cuasi empresariales, digamos, muy exitosa, pero que no está en sintonía con el proyecto del reino de Dios. Y eso es complicado, porque si lo medimos desde los parámetros de las expectativas, de un crecimiento numérico, muy fácilmente podemos llevarnos la impresión de que estamos haciendo las cosas muy bien. Pero la pregunta es, ¿esa misión que estamos haciendo, es espejo de la misión de Dios? ¿Es coherente con la misión de Dios? ¿Apunta hacia el reino de Dios? ¿O más bien está sirviendo a otro tipo de expectativas? Cuando hablamos de las misiones, en el imaginario colectivo, quizás tenemos en mente algo como esto. ¿No? ¿No les suena Livingstone, por ejemplo? Estas misiones de otros tiempos, la evangelización que desarrollaron misioneros, exploradores, generalmente norteamericanos, europeos, sobre todo ingleses, en países de África, en Asia, en América Latina. Y de hecho, si nos retrotraemos en el tiempo, la historia de los discípulos de Cristo aquí en Puerto Rico está marcada un poco por este imaginario. Esto representa una misión. Pero hoy en día, más que hablar de glorias pasadas, quiero que nos preguntemos qué significa la misión cristiana en una era post-cristiana. Porque reflexionar en torno a ese imaginario que acabamos de ver puede ser bastante conmovedor. Se presta a una épica misionera. ¿No? Pero ¿cómo se ve o cómo podría verse una iglesia misionera hoy en un contexto post-cristiano? Bueno, el modelo del siglo XIX, aunque quizás sea el primero que se nos viene a la mente al pensar en las misiones, sin embargo, es un modelo muy lejano a nuestra realidad. Porque desde hace décadas nosotros venimos observando un cambio muy profundo en la configuración planetaria de la fe cristiana. Desde el siglo IV, Europa fue un continente cada vez más cristiano. ¿No? Quizás conocemos un poquito de historia acerca del proceso en el cual el imperio romano llegó a un momento en el que se va cristianizando hasta convertirse en religión imperial y se convierte en la base que igualaba, que acercaba a los diferentes pueblos. Y a lo largo de muchos siglos posteriores, iglesia y sociedad se conectaron profundamente, íntimamente. Había otras regiones del globo, de África, de Asia, que tenían otras religiones, otras formas de vida, sin embargo, siempre eran vistas como bárbaras, les decíamos. Poco civilizadas. Y si avanzamos varios siglos y llegamos al siglo XVI, por ejemplo, el siglo de la Reforma, es verdad, a partir del siglo XVI esa Europa cristiana tiene sectores protestantes y sectores católicos, pero en el fondo sigue siendo una Europa cristiana. ¿No? Sin embargo, ya desde el siglo XVII y con más fuerza en el siglo XVIII, el crecimiento del racionalismo, de la ilustración, de procesos de secularización y del rechazo de ese medioevo cristiano, fueron llevando a que esa Europa, técnicamente cristiana, durante más de mil años, fuera perdiendo su fe. Entonces, la fe cristiana, que había gobernado Europa durante más de mil años, fue perdiendo terreno. El lugar que había sido el baluarte del cristianismo, el lugar donde se conservaban los valores cristianos para todo el orbe, de pronto se fue convirtiendo en una sociedad cada vez más post-cristiana. Y es verdad, las grandes catedrales siguen estando ahí, siguen juntando un montón de gente, pero, ojo, son turistas. No son feligreses. Son más una especie de museo del pasado que un lugar para la fe del presente. Los europeos han virado mayoritariamente al ateísmo, al agnosticismo, incluso a algunas religiones orientales. Y cuando siguen afirmándose como cristianos, es muy interesante notar que muchos de ellos lo hacen más como una especie de acuerdo cultural que como una decisión de seguimiento de Cristo. Hay más una cuestión de que, a nivel de una tradición aprendida en familia, la gente es cristiana, es católica o protestante en algunos países más del norte, pero no necesariamente esa identificación nominal va de la mano con un seguimiento radical de Cristo. Entonces, el cristianismo que fue hegemónico durante mil años en Europa, cada vez se ha vuelto más marginal. La iglesia católica, la iglesia protestante en Europa tienen todavía poder simbólico, pero han perdido muchísimo del prestigio que tenían. Y generalmente se las conecta con una imagen del pasado. Y como tal, es bastante rechazado. Por su parte, Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana. O ese es el mito fundacional. Una nación cristiana fundada por un grupo de puritanos, escapan de la persecución política de Inglaterra. Y al día de hoy, Estados Unidos sigue siendo la gran productora de la cultura cristiana a nivel global. Las películas, la música, los predicadores, los libros, está conectado con la cultura norteamericana. Pero lo cierto es que esta cultura norteamericana pierde también cada vez más su credibilidad. Mientras se siguen roscando en muchas disputas políticas que recuerdan a la cristiandad medieval. ¿Qué significa esto? Pensar que defender el cristianismo es igual a defender la identidad norteamericana. Y muchas veces eso va conectado con ideas muy extremas, por ejemplo, de supremacía blanca. Entonces hay que defender el estilo de vida norteamericano porque eso va a significar defender el cristianismo. Y cuando pasa eso, muchas veces el cristianismo termina siendo simplemente un apéndice, una nota al pie. Un aspecto cultural, no necesariamente un seguimiento de Cristo. Mientras esa descristianización sucede en Europa y en Estados Unidos, lo que generalmente ha sido considerado como el primer mundo cristiano, vemos el primer mundo en azul, el segundo mundo en rojo, y vemos en los últimos tiempos un desarrollo de países del tercer mundo, conocidos como países del tercer mundo, que han visto una explosión demográfica de la fe cristiana. Y ahí tenemos el caso de África, de Asia, que han visto el crecimiento abismal de iglesias durante el último siglo. Iglesias protestantes, católicas, anglicanas, en contextos previamente no evangelizados. Hay una explosión de nuevos nacimientos en África, en Asia. El fortalecimiento de las iglesias locales en estos continentes es algo pocas veces visto a lo largo de la historia. Y en el caso de América Latina, tenemos que hacer memoria de una historia muy marcada por la colonización de la España ultracatólica, que durante mucho tiempo quiso aislar al continente latinoamericano de toda la influencia de la herejía protestante. Entonces, durante muchísimo tiempo estaban absolutamente prohibidos los libros de los protestantes, se les negaba el acceso a los protestantes al continente. Sin embargo, desde hace ya varias décadas, las iglesias protestantes evangélicas vienen creciendo en todo el continente latinoamericano de una manera sostenida. En algunos países del continente incluso ya han superado los fieles protestantes a los fieles católicos. Y de todas las formas que tiene el protestantismo, quizás la que más ha crecido en el continente, está conectada con los movimientos carismáticos. Y esas iglesias fundadas por misioneros en los siglos XIX y XX, de pronto han ido alejándose, se han ido separando, han tomado una autonomía cultural de sus iglesias madres en Estados Unidos y Europa. Y ustedes como discípulos de Cristo saben de lo que les estoy hablando. Ustedes vivieron un proceso como este hace ya varias décadas. Generalmente, entre la década del 30, 40, 50, 60, muchas iglesias fundadas por misioneros norteamericanos o ingleses encontraron su autonomía nacional y dijeron nosotros somos esto y vamos a tener ciertas diferencias, al menos organizativas. Nosotros queremos ser autónomos en cómo nos pensamos. Pero muchas veces también eso va conectado con diferencias a nivel teológico. Es decir, ya no se sigue una norma matriz de la iglesia en Estados Unidos o en Inglaterra, sino que se fueron desarrollando formas culturales de la propia fe. Y esto ha llevado a que el movimiento protestante en América Latina sea muy vital. Hay muchísimos movimientos, genera muchísimo interés. La gente está presente, la gente está interesada en eso que está pasando. Eso le ha dado al protestantismo en América Latina una gran capacidad de contextualización de su mensaje, de muchísima relevancia, pero también es un clima que va de la mano porque favorece la multiplicación de sectas y de herejías. Cuando la gente está muy interesada en hablar de la fe, es muy probable que termine hablando muchas veces de cualquier otra cosa. Más o menos este es el contexto global de lo que define a la iglesia cristiana hoy en el siglo XXI. Y habiendo hecho algunas pinceladas de este panorama y del desafío que implica, me gustaría traer a colación un versículo. Y con esto, habiendo ya hecho la presentación, me meto concretamente en lo que me gustaría decir esta mañana. Es el Salmo 119, versículo 71, que dice, Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Necesito empezar con un breve recorrido de noticias. Fíjense, la imagen dice, Informe de los abusos de los sacerdotes, y hay un cartel colgado que dice, Favor de respetar el silencio de la iglesia. Necesito tirar algunos datos. Primero, que un 25% de los cristianos alemanes, al día de hoy está considerando abandonar la iglesia, debido a sus escándalos y su falta de credibilidad. Número 2. Se calcula el día de hoy que existen unas 25.000 denominaciones cristianas en el mundo. 25.000 denominaciones cristianas en el mundo, y eso que no estoy contando las iglesias que son independientes, que no tienen una vinculación denominacional, que no pertenecen a ningún grupo asociado de iglesias. Imagínense, ante semejante variedad, las personas que no creen, las personas que se están preguntando qué es el cristianismo, miran todo eso y dicen, bueno, ¿cuál de las 25.000? ¿Cuál de todas esas incontables iglesias y denominaciones representaría fielmente el testimonio de Jesús hoy? Y justamente esta variedad es parte del motivo de una enorme migración que se está viendo. Pentecostales que se hacen calvinistas, presbiterianos que se hacen católicos, ortodoxos que se convierten en el anglicanismo, porque todo el mundo está buscando, bueno, de toda esta variedad y conociendo todas las cosas negativas que uno conoce en diferentes denominaciones. ¿Cuál es de todas estas? Tercer dato. En una encuesta que Lifeware Research hizo en el 2017, se demostró que un 66% de los jóvenes protestantes de entre 23 y 30 años habían tomado la decisión de no asistir más a la iglesia por considerarla hipócrita, dividida y demasiado rápida para emitir juicios. 66% de los jóvenes de 23 a 30 años. Y cuarto, la denominación evangélica más grande de Estados Unidos, que tiene aproximadamente 14 millones de miembros, se supo recientemente que durante más de 20 años encubrió abusos sexuales de más de 700 pastores. Cuando uno se pone a ver este tipo de noticias, este tipo de datos duros, porque uno tiene unas subjetividades de la fe, pero de pronto uno se choca con estos datos y esto es realidad cruda y dura. Y este tipo de noticias, anunciadas constantemente por los medios de comunicación, nos hace entender de una forma muy evidente, una cachetada, una, ¿cómo dicen? ¿Galleta? ¿Una galleta? Una bofetada, un puño. Nos hace dar un baño de realidad muy terrible y darnos cuenta de que la iglesia ya no goza con la credibilidad de la que quizás gozó en otros tiempos. Pablo quizás podría repetirnos a nosotros, como iglesia del siglo XXI, las palabras que le dirigió a unos discípulos judíos que vivían en Roma hace 2.000 años. Esto está en Romanos capítulo 2, versículo 24. Los gentiles plafeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Sacerdotes pedófilos, pastores adúlteros, ministros autoritarios, predicadores que llenan sus bolsillos a costa de los fieles, políticos cristianos que espiritualizan actos deplorables, televangelistas que predican un evangelio que se confunde con estrategias de publicidad y de autoayuda, sectas tan ambiguas que hacen muy difícil de distinguir cuáles son los santos y cuáles son los herejes. Y si empezamos a mirar para atrás y miramos la historia del cristianismo, la cosa se pone todavía más tensa porque tenemos que empezar a hablar de las guerras de religión y de las cruzadas y de la Inquisición y del colonialismo y de las alianzas que hizo la Iglesia Luterana con los nazis y de las alianzas que hizo la Iglesia Católica en América Latina con muchos regímenes dictatoriales y de las invasiones a Medio Oriente justificadas teológicamente y la verdad es demasiado. Si ustedes le preguntan a alguien que no cree en Dios por qué no cree en Dios es muy probable que al menos parte de lo que les acabo de decir esté dentro de su explicación. Hablar de Iglesia no es una tarea fácil. Iglesia es un término demasiado lleno de connotaciones, de posibles interpretaciones porque cuando decimos Iglesia decimos Lutero, decimos Francisco de Asís, pero decimos también las cruzadas. decimos Iglesia y pensamos en la conquista de América y la teología de la prosperidad y la predicación de los primeros discípulos. Todo eso es Iglesia y quizás el que lo dijo de la manera más clara fue Humberto Eco. ¿Quiénes eran los cristianos? Podría preguntarse un marciano del año 3000. ¿Los que se dejaban comer por los leones o los que mataban herejes? Todo eso. El teólogo Albert van der Hubel escribió la Iglesia está humillada porque no es ni lo que dice ser ni lo que se le pide que sea. Y lo cierto es que cuesta mucho reconciliar todos los malos ejemplos de los que venimos hablando con muchas imágenes que presenta la Biblia. La Biblia habla de la Iglesia en unos términos maravillosos. Dice que es el cuerpo de Cristo. Dice que es una realidad visible mediante la cual Dios mismo se está manifestando activamente en la realidad. Dice que es la novia del Cordero y que a pesar de todos sus tropiezos está en pleno proceso de santificación. Y claro, uno puede abrazar estas imágenes pero de pronto llegan los datos duros y se hace difícil vivir con esa contradicción. El sentimiento de desilusión, de desencanto no desaparece tan fácil. Y por momentos al menos para mí y sé que para muchas personas sobre todo gente joven se le hace muy difícil batallar contra esa galería de malos ejemplos. No por nada hay una tendencia muy notable actualmente y es que las personas se identifican con Jesús pero ya no con la Iglesia. La gente está muy dispuesta a decir Jesús sí pero la Iglesia no. o Jesús sí la Iglesia quizás o a veces si ustedes preguntan a los jóvenes que tienen en sus comunidades es muy probable que si si se animan a decir lo que realmente están pensando muy probablemente estén atravesados por preguntas como estas porque son las preguntas de toda una generación porque la espiritualidad es uno de los valores más sensibles y preciosos que tenemos los seres humanos. Pocas cosas son tan valiosas tan potentes como la espiritualidad y tristemente muchas personas la han manoseado para sus propios fines y peor el nombre de Cristo ha quedado pegado a ese tipo de imágenes. Y ustedes se preguntarán ¿por qué viene a contarnos todas estas cosas en un encuentro misionero? ¿Por qué me tomo todo este tiempo en revisar la historia de la iglesia nuestra realidad actual? Parece un estímulo muy pobre para un encuentro misionero. Y lo hago porque a pesar de todo creo que hay algo bastante positivo y que tiene que ver con el salmo que les leí hace un ratito. Y para entender a qué me refiero necesito que me ayuden a pensar en la historia de Israel. Durante los años de oro de prosperidad del pueblo de Dios que leemos en el Antiguo Testamento en la monarquía por ejemplo la prosperidad y el buen nombre de Israel como pueblo se traducía inmediatamente en alabanzas a su Dios. Iban de la mano. Lo cierto es que Israel no tenía que hacer gran cosa para que las naciones y los pueblos de la tierra quisieran estar cerca de ella. era bastante fácil para ellos proclamar el nombre de Dios en una época de prosperidad porque el buen nombre del pueblo de Dios hacía casi todo el trabajo y recordemos algunas escenas de la historia. ¿Se acuerdan en Josué capítulo 9 que llegan los gabaonitas y los gabaonitas se le acercan a Josué y le dicen esto venimos de un país muy lejano por causa del nombre del Señor tu Dios. Este es un pueblo que quiere estar con ellos. De pronto gente viene simplemente para compartir porque se dan cuenta de que les está yendo bien. En Primera de Reyes capítulo 10 versículo 9 llega la reina de Saba desde África a la corte de Salomón y tiene un espíritu completamente predispuesto para la adoración. Salomón no sabe ni quién es esta reina pero de pronto llega a su corte y le dice estas palabras alabado sea el Señor tu Dios quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel debido al amor eterno del Señor por Israel Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Acá tenemos una persona 100% dispuesta a aceptar al Dios de Israel y Salomón no hizo nada. Pero al contemplar el bienestar de este pueblo la gente dice deben tener un muy buen Dios. El Salmo 86 dice todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti Señor alabarán tu santo nombre porque tú eres grande y haces obras maravillosas sólo tú eres Dios. Sin embargo cuando Israel se va al exilio esa misión que tenían fue absolutamente resignificada porque lo cierto es que en el exilio ya no tenían un templo brillante y lleno de oro para mostrar ya no tenían un lugar para congregarse no tenían una ciudad santa para celebrar sus fiestas anuales y estando en el exilio su fe entró en una crisis muy profunda muchos pensaban que quizás no habría vuelta atrás de esa crisis y sin embargo en ese momento de tanta crisis y de humillación nacional fue también donde surgió cada vez con más claridad el anuncio de los profetas el anuncio de los profetas que empiezan a tomar conciencia de que la misión de Israel no es una misión para ellos mismos sino que es una misión para las naciones en el exilio es donde estos profetas se van alejando lentamente de una visión étnica de Dios que había conectado a Dios con un territorio con un templo y con una identidad nacional y el exilio que los humilló como pueblo que humilló su orgullo nacional los obligó a profundizar en esa fe en un Dios que no solamente era el Dios de Israel sino que era el Dios de toda la tierra y empezaron a tomar conciencia de que Dios no era de su propiedad y esto lo vamos a encontrar en un montón de pasajes Isaías una y otra vez habla de que Israel debe ser luz a las naciones Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice que el profeta entendió desde antes de nacer que había sido llamado para convertirse en un profeta a las naciones y el profeta Miqueas también visualizó un tiempo en el cual todo el mundo se congregaría para aprender a los pies de Dios entonces aunque el exilio fue la mayor de las vergüenzas la humillación más grande de este pueblo una crisis teológica profundísima que llegó al punto prácticamente de disolver la identidad religiosa de Israel tuvo una consecuencia positiva en el proceso y es que el exilio cambia el foco de la misión de Israel para bien cuando nosotros leemos la Biblia descubrimos que Dios y en su amor no solo está dispuesto a humillar a su pueblo amado para corregirlo sino que va más allá Dios está dispuesto a ser humillado con su pueblo si Dios si Dios estuviera de afuera diría listo ellos desobedecieron que sean humillados para que aprendan pero Dios va más allá de eso porque Dios está dispuesto a compartir la humillación con su pueblo porque ante los ojos de las naciones el fracaso de Israel significaba el fracaso de Yahvé son dos cosas que iban de la mano porque Yahvé les había prometido una tierra pero no había sido aparentemente lo suficientemente poderoso como para defenderlos de los asirios y de los babilonios fíjense el resumen que hace el profeta Ezequiel de esta contradicción que existe entre la santidad del nombre de Dios y la humillación que le acarrea a su propio pueblo dice así cuando los israelitas vivían en su propia tierra la contaminaron con su mala manera de vivir por eso derramé mi furia sobre ellos los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre pues las naciones decían estos son el pueblo del señor pero él no pudo protegerlos en su propia tierra entonces dice Dios me preocupé por mi santo nombre al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones por lo tanto da este mensaje a los israelitas de parte del señor soberano los llevaré de regreso a su tierra pero no porque lo merezcan sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones generalmente pensamos que la kenosis el vaciamiento que hizo Cristo al ir a la cruz es algo que solamente representa la segunda persona de la trinidad pero acá estamos viendo que Dios en su totalidad al aliarse con este pueblo se humilló hizo un vaciamiento una kenosis de su propio respeto de su propia gloria identificándose con la vergüenza de este pueblo los profetas comenzaron a preocuparse en esa época por las naciones hubo algunos mensajeros como Jonás quizás el más famoso de todos que se resistieron a cambiar el foco y que siguieron pensando en la lógica de una identidad nacional y de un Dios étnico por eso Jonás prefiere morirse antes que otra gente que no pertenece a nuestro grupo sea parte de nuestro grupo así de arrogante y nacionalista era Jonás él prefería morirse antes que ver a otras personas entrar gratuitamente al pueblo de Dios Jonás se resiste al giro de la misión sin embargo muchos otros profetas empiezan a entender de qué va Dios y por ejemplo en el libro de Daniel encontramos el testimonio de dos reyes paganos que de pronto al mirar a este pueblo humillado reconocen al Dios de este pueblo el primero de ellos es Nabucodonosor que reconoció ahora yo Nabucodonosor alabo glorifico y doy honra al rey del cielo todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbo fíjense que técnicamente este es un rey que tiene cautivo a un pueblo lo tiene humillado y sin embargo en la humillación de ese pueblo reconoce a su Dios el segundo es Darío que proclamó que el rey el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanecerá para siempre su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin el mismo Isaías reconoció que Dios había usado a Asiria y a Babilonia como instrumentos de castigo contra Israel incluso en un pasaje rarísimo Isaías capítulo 45 versículo 1 llega a reconocer que Ciro el rey de los persas tenía un título honorífico como ungido de Dios es una cosa rarísima y hay un pasaje creo que todavía más raro donde Isaías en el capítulo 19 versículo 25 tira por tierra las barreras étnicas de la fe de Israel tómense el tiempo después para leerlo dice bendito sea Egipto mi pueblo bendita sea Asiria la tierra que yo hice bendito sea Israel mi posesión más preciada técnicamente está hablando de los enemigos de Israel pero Dios está diciendo Egipto es mi pueblo Asiria es la tierra que yo hice se cae por tierra la idea de un Dios étnico propiedad de un pueblo y empiezan a tomar conciencia de que su misión en realidad siempre había sido ya desde el Génesis se acuerdan cuando Dios se acerca a Abraham y le dice yo te voy a hacer una bendición para todas las familias de la tierra en el proceso de vivir en la tierra prometida se les había olvidado ese punto y vivían para ellos pero de pronto en la humillación del exilio sus ojos se vuelven a abrir a la realidad que interesante me parece este principio que la humillación de Israel fue el duro recordatorio que les hizo tomar conciencia de quienes eran de su verdadera misión fue un balde de agua fría que les hizo recordar la promesa de Dios Abraham de que ustedes llevarán bendición a todas las familias de la tierra y me animo a sugerir que este es exactamente lo que está pasando con la iglesia hoy en día hubo un tiempo en que quizás los discípulos las discípulas de Cristo en el mundo teníamos una reputación que nos precedía fue por ejemplo lo que pasó con la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 2 versículo 47 la gente disfrutaba de la buena voluntad la iglesia disfrutaba de la buena voluntad de toda la gente fue lo que pasó con muchísimos misioneros que por su respeto por su entrega al tratar con culturas milenarias se convirtieron en un modelo para muchos antropólogos de hecho la antropología contemporánea está en buena medida basada en el ejemplo de estos misioneros que se acercaban respetuosamente a culturas diferentes es lo que pasa al día de hoy por ejemplo con muchas comunidades de barrios marginales de todo el planeta en su ayuda a los que menos tienen muestran una cara del evangelio que tiene sentido para la gente en cada uno de estos casos la iglesia ha sido una carta abierta que vale la pena leer que la gente quiere leer y en esos casos nuestro testimonio ha sido el mejor aliado de la misión en buena medida el testimonio de la iglesia hizo el trabajo solo pero en estos días en los que el oprobio y la humillación del cristianismo es tan grande también el sentido de nuestra misión igual que la de Israel está bastante en crisis porque cada vez que queremos hablar de Jesús inmediatamente tenemos que hacer como volver para atrás de nuestro paso y decir no no pero ojo que yo hablo de un Jesús no estoy hablando de ese del cual hablan esos otros manipuladores y mentirosos ellos también dicen Jesús pero yo no me refiero exactamente a lo mismo entonces aunque la humillación de la iglesia representa una mancha en el nombre de Dios creo que tiene un efecto colateral muy positivo y es que nos despierta de la comodidad porque igual que en el caso de Israel el desprecio del mundo puede ser también el medio que Dios use para recordarnos que la misión de la iglesia no es esconderse en su propia gloria y mirarse a sí misma sino ser como una lámpara encima de la mesa decía el Señor que ilumina toda la habitación como una ciudad de refugio que resplandece sobre una colina y quizás la humillación de la iglesia sea la estrategia de Dios para que salgamos de nuestros espacios de comodidad y para que nos animemos a habitar en los lugares donde efectivamente tenemos que estar y quizás la humillación de la iglesia sea también un terreno fértil de donde pueda brotar una misión superadora una visión superadora en una era post cristiana y quizás también la humillación de la iglesia sea el baño de humildad que necesitamos para recordar que el reino es de Dios que el cuerpo es de Cristo y no nuestro y que el espíritu sopla donde quiere incluso sin nuestro permiso creo que la humillación y el descrédito de la iglesia pueden hacernos sentir acomplejados a mí muchas veces me hace sentir acomplejado a veces me hacen sentir muy desanimado de que ese sea el lugar desde donde tengo que empezar a hablar sabiendo que los demás están pensando instintivamente en ese punto sin embargo creo que también pueden representar una posibilidad muy valiosa para que repensemos nuestras prácticas para que nos tomemos el tiempo para revisar nuestras estructuras y para que nos sintamos lo suficientemente movilizados a ser coherentes con el evangelio de Jesús y al mismo tiempo sensibles y pertinentes con las necesidades de nuestros contemporáneos si alguien tiene una pregunta que hacer pues que pueda también así hacerla así que vamos a dar la oportunidad ha sido para mí ha sido algo realmente retante yo creo que viene por aquí una verdad a qué se refiere con post cristianismo es una sociedad donde el cristianismo ya no representa una hegemonía cultural es decir pensemos por ejemplo hasta hace nada más que un par de décadas estaba muy asociado que había una moral social que en el fondo representaba una moral eclesial o conectada con el cristianismo hoy en día esa conexión se ha ido perdiendo y las personas encuentran las bases de su moralidad en otros lugares no necesariamente en la moral cristiana entonces el cristianismo ya no es una hegemonía a nivel del pensamiento sino que van surgiendo nuevas hegemonías que se disputan también el sentido y que constantemente estamos viendo cómo se van respondiendo unas a otras diciendo básicamente una hegemonía te propone una forma de existencia esta es la forma en la cual todos deberíamos vivir esta es la forma correcta de hacer las cosas si ustedes no hace falta más que ver un par de películas y se van a dar cuenta como la hegemonía cultural ya no es el cristianismo desde hace un tiempo muy bien ¿cómo respondemos a la misión de Dios cuando estamos haciendo lo que nos parece lógico y correcto pero esto es meramente la misión de nuestro pensamiento muy fuerte esa pregunta creo que no es fácil llegar al punto donde queda claro que es cada cosa si en el plano personal engañoso es el corazón más que todas las cosas imagínense en el plano colectivo muchas veces uno para su propia conciencia tiene que estar sacando las falsas ideas que uno ya tiene cuanto más cuando no solo son mis ideas sino las de cada uno de nosotros que nos ponemos de acuerdo para hacer algo juntos entonces creo que no es fácil llegar a ese punto pero sí creo que hay una riqueza en el hecho de escuchar lo que el espíritu le va diciendo a las iglesias ¿no? en el sentido de que me gusta pensar la comunidad cristiana como una especie de sinfonía y que cada uno de los miembros cada una de las partes representa algún instrumento imagínense una una orquesta compuesta compuesta únicamente por violines imagínense lo insoportable que puede llegar a ser eso ¿no? o imagínense una orquesta sinfónica compuesta por 54 trombones o trompetas o flautitas cada uno de estos instrumentos le agrega algo muy valioso a la orquesta pero cuando se convierte en el único sonido posible se convierte en algo inhumano e insoportable entonces creo que sí hay una gracia muy importante en poder escuchar y ser lo suficientemente humildes para escuchar la gracia que Dios está dando y Dios está poniendo en otras personas en otras partes del cuerpo de Cristo por eso me parece muy importante que existan espacios como este donde diferentes partes tienen el tiempo de escucharse y de poder llamarse la atención de decir desde mi pequeño lugar en el mundo estoy viendo esto y quizás desde tu lugar estás viendo otra cosa y poder complementar esas visiones creo que no es una respuesta fácil pero sí es un camino hacia poder ir venciendo algunas de estas confusiones que fácilmente se pueden dar ¿cuán empapado de esta información que usted nos ha compartido hoy entiende que nuestros jóvenes me acuerdo a que se está refiriendo a los jóvenes de nuestra iglesia conocen si ellos están al tanto de esta información según su opinión quizás a nivel de elaboración intelectual sobre eso algunos van a estar más interesados en tenerla y otros no tanto pero el hecho de vivir en una época como la nuestra una época post cristiana post moderna implica que incluso si no lo han pensado mucho si no han leído algunos autores específicos que hablen sobre este tema de cualquier manera están viviendo en una cultura donde estos son las pautas y quizás no han hecho una elaboración racional sobre este tema pero son muy conscientes de que cuando van a la universidad cuando miran alguna serie cuando se encuentran con sus amigos este es el telón de fondo de todas esas relaciones entonces sí creo muy importante poder elaborarlo intelectualmente pero incluso si no lo hacemos estos son dilemas y preguntas que están por ahí interesante ¿será que la iglesia es mucho más que los datos que los datos mucho más que las 25.000 denominaciones? sí claro que sí y eso es lo complejo porque coexisten en nosotros estos dos datos que de alguna manera la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la novia perfecta y que algún día la vamos a ver en plenitud y eso coexiste con estos otros datos que aparentemente tiran por tierra todo eso otro eso en psicología se suele conocer como disonancia cognitiva tengo dos ideas que son aparentemente irreconciliables y ¿qué hago con eso? creo que poder meditar sobre estas cosas es poder trabajar en pos de tenerlas un poquito más resueltas de todos modos muchas veces estas tensiones son también muy productivas a nivel de la práctica a nivel del pensamiento porque es muy fácil quedarse solamente con la imagen de que todo está mal y caer en un pesimismo absoluto o quedarse en la imagen de que la iglesia es la novia perfecta y echarse a dormir en los laureles entonces convivir un poco con esta tensión nos ayuda a a ser conscientes de nuestras carencias pero también estar en el proceso de trabajar para superarlas y no quedarnos simplemente en un pesimismo en torno a eso creo que hubo ahorita una pregunta parecida pero aún así la voy a hacer ¿cómo se hace según tu opinión Lucas misión en una época post cristiana? he trabajado un poco sobre esa pregunta en mis libros después si quieren están por ahí atrás creo que están por ahí atrás o arriba van a estar abajo van a estar abajo en el almuerzo ahí abordo un poquito más concretamente esos temas pero si tuviera que responder rapidito diría que a lo largo de la historia la iglesia siempre ha tenido que repensar su misión siempre basta leer simplemente los testimonios del siglo II del siglo IV del siglo XVI del siglo XVIII siempre ha estado en constante cambio la misión de la iglesia teniendo una referencia en Cristo teniendo una referencia en la obra del espíritu sin embargo siempre ha tenido que repensarse porque la predicación cristiana está en esa intersección entre el logos eterno y la palabra inmediata del momento y en esa intersección si solamente nos quedamos con el logos eterno absolutamente nadie nos entiende pero si simplemente hablamos de la palabra inmediata y con la palabra inmediata en el proceso nos perdimos la trascendencia también entonces esa intersección en esos dos puntos es fundamental es lo que un teólogo llamado Paul Tillich hablaba acerca de la tensión entre la identidad por un lado y la relevancia por el otro la iglesia no puede perder su identidad las cosas que le dan valor las doctrinas fundamentales lo que diríamos el querigma del evangelio pero tampoco puede perder la pata de la relevancia porque si no se queda en una serie de abstracciones sobre Dios que nadie entiende que no le hacen sentido a la gente y que no cambian vidas tampoco muy bien nos han llegado algunas preguntas por internet ¿cómo mantenemos la unidad de la iglesia en medio de una diversidad tan grande? me parecen muy valiosos los esfuerzos de acercamiento podríamos llamar ecuménicos en el sentido de la oicumene es decir esta palabrita que se usaba para hablar de todo el imperio romano conocido y que todos los creyentes de todo el imperio romano cuando salieron de abajo de las cuevas se terminó la persecución se vieron a la cara y dijeron aunque yo estuve metido en esta cueva y vos estuviste metido en esa cueva somos parte de la misma oicumene somos parte del mismo cuerpo de Cristo global creo que eso también es algo muy positivo de una época de hostilidad hacia la fe cristiana que cuando estamos muy seguros empezamos a pelearnos entre todos eso pasa cuando hay una hegemonía cultural cristiana de pronto empiezan grupos absolutamente en tensión que cada uno reclama su parcela de verdad y dice que para que gane yo tiene que perder el otro de pronto cuando somos tan poquitos y todos nos quieren muy poco ya nos empezamos a mirar con más cariño ¿no nos pasa eso? es como decir antes imaginate si yo voy a estar con un bautista imaginate si yo voy a estar con un luterano con un católico Dios me libre y sin embargo de pronto cuando empezamos a estar en sociedades más post cristianas empezamos a decir pero pará tenemos un montón de diferencias pero este es mi hermano en la fe esta es mi hermana en la fe yo no puedo hacer como que soy tengo la propiedad absoluta entonces creo que en un contexto como este trabajar en pos de esa unidad de los cristianos es algo muy valioso que obviamente implica una buena dosis de flexibilidad en nosotros ¿no? si nos ponemos muy duros y muy intransigentes no podemos estar con nadie ni con nosotros mismos básicamente excelente respuesta muy bien hay una pregunta desde Colombia es opinión ¿verdad? ¿qué opinión tienes de las iglesias emergentes? creo que ese es un nombre que se prestan varias interpretaciones porque uno puede decir son emergentes en el sentido de que representan la emergencia lo que está saliendo de las nuevas generaciones entonces representarían más bien a una una fracción de edad por ejemplo también hay un término más específico que es hablar de iglesias emergentes a partir de una serie de movimientos de los años 90 y los años 2000 que se llaman las Emerging Church o Emerging Church que tienen ciertos perfiles doctrinales específicos entonces depende un poco como las estemos haciendo a esas preguntas pero sí diría que si hay un espacio en el cual los jóvenes se sienten interpelados por buscar a Cristo eso al menos debería ser una llamada de atención este es un espacio en los cuales generaciones jóvenes dicen algo de Dios está pasando acá y tiene que ver conmigo creo que eso muchas veces va de la mano con un montón de aspectos doctrinales y de organización que son bastante problemáticos pero me parece que quizás poder combinar la la sabiduría de las épocas acumulada con la pulsión y la pujanza de personas nuevas que quizás sin tantas estructuras o sin tantos argumentos se están preguntando y están queriéndose acercar a la fe poder combinar esos dos elementos me parece que sería un golazo como decimos en Argentina Muy bien a la luz de todo lo expuesto el descrédito que vive la iglesia de hoy cuál es nuestro mayor reto y cómo afrontarlo obviamente cuando vamos a hacer la misión sabiendo que hay ese ese descrédito ese prejuicio ya está en su mente a mí me gusta mucho esa escena de Hechos capítulo 17 cuando Pablo se acerca al Areópago de Atenas y en una ciudad súper cosmopolita como Atenas llena de filosofías de moda de pronto viene un campesino de Judea a hablarles entonces lo miran también con una superioridad moral y con un descrédito podríamos decir pero Pablo tiene la habilidad de hacer el gancho apologético de decir ustedes que son tan avanzados tan sofisticados acá vi por allá que tiene un altar al Dios desconocido justamente de ese Dios es que vengo a hablarles entonces creo que nos toca a nosotros encontrar los ganchos apologéticos que hagan sentido con la sensibilidad de nuestros contemporáneos porque nuestros contemporáneos no tienen un Dios desconocido con su altar pero si tienen otro tipo de dioses otro tipo de necesidades otro tipo de búsquedas y poder identificar a donde tirar el gancho creo que es una clave hay un concepto que utilizaba un apologista del primer siglo del segundo siglo perdón que se llamaba Justino Mártir Justino Mártir decía que en todas las culturas de la tierra Dios ha sembrado semillas del verbo spora stoulou me parece que es en griego las semillas del verbo están regadas por todos lados y decía Justino que nos toca a nosotros la tarea de intentar identificar donde hay una semilla para regarla para que crezca y esas semillas están en las culturas milenarias y en las culturas post cristianas han estado en sociedades más evangelizadas y menos evangelizadas creo que en una sociedad más pluricultural como la nuestra vamos a encontrar muchos tipos de semillas quizás en una sociedad más tradicional había menos tipos de semillas dando vuelta hoy en día con la globalización nos vamos a encontrar semillas que vienen de cualquier país del mundo y vamos a tener que tener la sabiduría de poder traducir la gracia del evangelio para poder regar esas semillas y que crezca el revendo Víctor Marenco pastor general en Colombia nos dice ¿cuál ha sido la mayor falla para ser pertinente a la mentalidad progresista juvenil de hoy? ¿cuál ha sido la mayor falla? ¿cuál sería la mayor falla o cuál sería la falla de la iglesia para ser pertinente ante la mentalidad emergente y la mentalidad progresista juvenil de hoy? Bien creo que parte de la falla ha sido algo que lo decía lo decía Bonhoeffer en un texto muy hermoso de sus primeros años de escritura que se llama el precio de la gracia o el costo del discipulado Bonhoeffer hablaba de que la iglesia había sido culpable de rociar en las poblaciones una especie de gracia barata una gracia que no implicaba seguimiento y muchas veces creo que hemos cometido el error de asociar la iglesia o la fe cristiana con una especie de pertenencia más cultural que de seguimiento y al hacer eso en el momento en el cual los jóvenes conocen otras culturas otras formas de vivir fuera del pequeño espacio de su iglesia de pronto se dan cuenta de que existen muchas otras culturas y por qué no vivir en otras culturas por qué no vivir de otras formas creo que es mucho más potente tiene más resultados pero también es más difícil hacer el camino de no crear miembros sino crear discípulos en el proceso es decir no personas que estén porque han sido socializados dentro de cierto tipo de iglesia sino porque de una manera voluntaria y existencial dicen mi vida está pegada mi alma está pegada a ti de que cantábamos hace un rato mi vida está pegada al evangelio no lo puedo soltar puedo conocer un montón de otras culturas pero el evangelio me ha atravesado hacer discípulos es más complicado pero es más potente ¿qué cosas como iglesia deberíamos renunciar o qué cosas debemos abrazar para retomar un impacto positivo entre los no creyentes todavía desde República Dominicana? creo que eso va a depender en buena medida del contexto en el cual se muevan según los contextos son los desafíos también según los contextos son las preguntas también y me parece que al responder esas preguntas yo puedo hacer una mirada como más abstracta pero les toca a las personas concretas en los lugares concretos hacerse esa pregunta porque son ustedes los que conocen la realidad del contexto sí creo que el desafío está en poder conectar verdaderamente con el corazón de las necesidades muchas veces podemos entrar en lo que hablamos hace un rato una vida que mira hacia adentro que está pensando en su propia subsistencia y que no es la iglesia para los demás entonces quizás lo que respondería una pregunta como esta yo no conozco el contexto de la persona que hizo la pregunta pero sí diría que la llave probablemente para destrabar esa pregunta es la misma persona que vive en ese contexto que necesita poder tantear de qué va su sociedad de qué va su grupo social cuáles son las preguntas de sus contemporáneos esa creo que es la llave para destrabarla hacer análisis generales está muy bueno pero después cómo cada comunidad cada persona lo baja a su contexto general eso depende mucho de la creatividad y sin olvidarnos también de esas palabras que dijo el señor cuando ustedes se encuentren y tengan que responder a la pregunta de alguien no se preocupen el Espíritu Santo les dará que responder en cada momento no se preocupen no se preocupen